Wey, de lo mío, claro que, loco yo estoy perdido, tú no sabes dónde yo vivo, tú no sabes dónde yo vivo, yo no sé dónde yo vivo, loco ahora, y oye, yo estoy tan loco, yo ya, yo ni sé de yo vivo en verdad, para que ten claro, y lo más pregunto, wey mío, tú no sabes dónde yo vivo, ay mi madre, que ten claro, y la razón, yo ya estoy tan loco, yo ya estoy tan solo, y a mí no sé qué pasó, más pregunto, wey mío, tú no sabes dónde yo vivo, yo está, y entra, y lo más pregunto. ¿Qué es lo queola? como trolos, 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 trolos ando con el Chadovan pase las nueve de la mañana y mira como dejamos eso ya abajo miren miren como esta eso ya abajo miren dile Chadovan a que vernos por que salimos? a las nueve de la mañana no por a que hora salimos de la casa nosotros? a las nueve de la mañana mi gente estamos trolos, trolos, trolos nosotros hubieramos querido grabar y que tu sabes pero ahora porque el loco me dijo pero Charlie grabale algo para tu gente que es lo que? yo voy a subir esta baile no me importa que no coja view andamos en el Bugatti ahora nos vamos porque cuando es que vamos ahorita? ellos saben el loco no sabe cuando es que vamos el hueso, espérate el hueso, espérate venga es que es el hueso, espérate lehos me ha imposible careful como ven hubo detiene los huesos ¿tienes el hueso que es como el chadovan el hueso el hueso Yo sé que ustedes se van a preguntar, que donde están las mujeres de nosotros, con las que nosotras. La despachamos, la mamá la llaman como a las 2 de la mañana. No, eso es mentira, la de él la llaman, yo no jodo con menores. Dile algo a la gente ahí, dile algo borracho. Cuando tú veas este video mañana, o sea cuando sea que yo lo suba, que tú ni te acuerdes de lo que tú hablaste hoy aquí. Que tú digas, vea que ahí cuando yo dije eso. Mira esta, mira, esa hermana mía, mira. Me voy con mi casa, sí. A todos, a de todos. Ya ustedes saben mi gente, andaba no es trolísimo. Yo quería grabar la baila, tú sabes desde el principio. Pero tú sabes como que no, el hueso, no estaba, ayúdame a doblar y chadón. Con eso no se relaja. Ahora el loco es malo, porque el loco nada más se emborracha con un solo, fue. No, pero el que no se emborracha con un solo, yo le doy otro regalado. Ay, el hueso. El hueso. El hueso, compay. Loco, yo estoy loquísimo así como tú, veis. Ay, yo lo estoy claro. A ver. No, compré dos papitas y así. El hueso. Ahora yo lo que no sepa, que el chadón va a ser junto del carro. Si a él yo lo voy a dejar en aquella esquina. A ver si llego a pie, me quedo tirado por ahí, a ver si llego, porque llego a pie, yo voy a ver si llego, el va a ver si llego, el va a ver si llega, no mi gente, me paro en la casa y me digo doña, me botaron, oye mi gente, en verdad, nosotros no queríamos salir ni nada, nosotros ya en verdad nos motivamos, porque al loco le prestaron mil pesos, pero la verdad, cuánto te prestan, cuánto te prestan, pero cuánto te prestan, habla la verdad aquí, cuánto para que te prestan, ya, hoy estamos primero, salimos un 31 y estamos primero, ya mañana va a estar cobrado la inmigración, no, mañana, no sea hoy o mañana a dos, mañana a dos, ya ustedes saben, mañana a dos, el loco va a tener que pagar esa feria, ¿cómo él lo va a pagar? yo no sé, ahí yo te lo mandé, hasta cogiendo cuartos prestados y que para beber, pero acuérdate que hoy es día primero, nosotros nada más vamos a dormir un rato, ¿te quedan algo de los mil? ¿te quedan algo de los mil? ¿cuánto te quedan de los mil? mira, sinceridad, 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 ¿es verdad? ¿te quedan todos esos cuartos, este loco? el hueso, pero yo salí con dos mil y a mí me quedan dos y medio, yo creo que me quedan menos, déjame ver, mira mi gente, para que ustedes vean que yo no hablo mentira, a ver cuánto me quedan, yo creo que me quedan menos de dos y medio, si, son menos, cuéntalo tú mismo ahí, cuéntalo, cuéntalo, a dos y medio lo justo, mira, a lo justo, doscientos cincuenta pesos mi gente, de dos mil pesos, de dos mil pesos que yo salí de mi casa, me quedan doscientos cincuenta pesos, ¿en qué yo gasto esos cuartos? yo no sé, yo lo que sé es que lo gastamos, yo sé que no lo vivimos todo eso, pero es que es aquí, Chadovan, ¿que tú te quedas? ay sí, verdad, ay mi madre, el Chadovan se va que de bueno, yo espero, ¿tú crees que tú me puedas tirar por internet si tú llegas a tu casa? está lloviendo, tengo que ponerse la carga porque esa ya me apagó loco, el hueso, ¿cómo que se abre la puerta? casi viva, el hueso, mira, güey, ese hielo lo compramos a las diez de la noche y mira, parece que es bueno ese hielo, cuidado que hay un aguacero con gupi, Chadovan, despide la gente ahí, güey, yo te desalo que Chadovan, personas, tienes que compartir la vaina porque esto no es fácil, güey, mira, a ver, compartan eso, a ver si salimos del Chadovan en YouTube y hablo, me da vaina, deje el loco por aquí, loco, cualquiera, si, no, salgo en el otro video, porque me perdí por ahí, que se yo, para donde, pues, no, espérate, loco, que está lloviendo hoy, no, no, tranquilo, eso está ahí mismo, mi gente, está lloviendo pila, el loco, dice que se quería así, yo no ando en chareca, digo, el loco anda con una, habla morita, mi madre, habla morita, loco mío, güey, pero llévate el romo, lo guardo por ahí, ven acá, mira, tú crees que tú te levantes ready, vámonos, vámonos para villo ahorita, gracias, tú te levantas ready, mira, mi gente, él se está comprometiendo, dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, con esos 400 que yo tengo, ese es un mundo todavía, miren, ya ustedes saben, el hueso, esto fue lo que pasó el 31 de diciembre, ya ustedes vieron que el loco mío ahí, que yo siempre ando con él, el hueso, yo creo que estoy loquísimo, yo me voy a coger un rato, ahora, yo voy a poner una alarma, para que me despierta a las 4 de la tarde, porque si no pongo alarma, fácilmente me despierto mañana, ya ustedes saben, no les voy a decir que le den like y se suscriban al canal, porque en verdad, esto es lo que es un contenido bandido, y lo que ustedes saben, porque este contenido está bien, en verdad, bendiciones para todo el mundo y se les quiere, hablamos ahorita.